No, 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 a la derecha Mira, mira, ahí la ves Ah, sí, 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 sí Hostia puta, pero me veo la sombra de cómo se mueve Vale, vale Vamos a por él, le abordamos A por él, va Pon pernos de estos de que enganchan Que si le das Vale, voy Katana, ¿qué coño? Atacamos por la de la derecha, ¿vale? Voy a escoger mi cañón, desgraciado Vale, no le disparéis todavía Todavía no, todavía No le disparéis todavía, pum No, pero eso le estoy un momentito a descargarla Dale, dale, dale Necesito que me pongas en el otro lado Póme por el lado derecho No puedo Sí puedo Vale, Katana, no... ¡El conductor! Pero no le ha visto No le ha visto que estaba abreado de flecha Yo le he dado, yo le he dado, eh Se ha pirao, se ha pirao cagando hostias Está ahí, está ahí Sí, 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 nosotros le pillamos Somos más rápidos Espérate, la piso, no, la piso, no Ahí, ya está Al abordaje Y va, pensaba que había sido muy bueno Noo No, tío, que es que se... Sigue, 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 rompe los árboles No, 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 no puedo romper los árboles, establecida Continúa, continua Vale, suelta el cable, recarga, que tienes otro tiro Que está a punto, Chema Aquí, aquí sí que tiras Yo voy a tirar por él, eh Espera, espera, espera Pillao, 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 pillao Vale, 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 tíralo Mátale, mátale Mátale, mátale, como corre ¡Es aquí! Eh, please, stop Hombre chaval, notarlo Ojo, ojo, no lo tenemos entre nosotros, eh Con el gancho lo podemos pillar, ¿no? Con el gancho Sí, sí, lo puedes pillar, creo, eh Ahí lo tengo Vale, yo voy a ver que tiene Sí, 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 tú looteale Se me encara, se me encara, ojo Sí, tío, te muestra Estoy en ello, estoy en ello Viene hacia mí, yo creo Tengo que venir a coger su walker, la verdad, pero Para atarlo, ahí está, ahí está, ahí estás Otra vez ¡Ole, rexxi! ¿Lo matáis? Hombre, la gente a mí A pvp no me puede ganar aquí Hostia, iba equipado, eh Zipi, zipi, cógele las cosas Bien, bien, lo tenemos todo Vale, vale Bueno, rexxi, bueno, madre mía Carritos, carritos rex, eh, chaval Cómo la pescao Me tienes que hacer un tutorial después, no enseñarme, eh Que esto me está morando, eh Fíjate, yo del juego otra cosa no Pero a pvp no me gano de medio, chaval Eh ¡Oh! Vale, nada, nada, nada Aquí está, tío Nada, se aparecerán en el walker Pasa nada, no pasa nada Que no pille las cosas, eh, pero Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí Es así, así A ver si tiene agua Es como nómada esa frama El tío tenía, oh, tenía cactus aquí, eh Lo ponemos a hacer agua Perfecto, perfecto, venga, vamos, chicos Mira, eh ¡Eh! Mira, Walker, animales Alemanes ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Lo veo Tira, 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 tira Vale, vamos a ir al mercado Tira el palo Me subo encima de la ballesta, eh, un segundito No puedo subir, tío Voy yo, voy yo, voy yo ¿Vas tú, Chema? Vale Me saco con los pavos, me saco con los pavos, eh Mátale Mátale, Citi Wow Vale, buena Dale, dos, dos, dale, dadle Dadle, que yo voy huyendo Dadle Vale Te hemos tirado Buena, 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 buena Lo hemos matado Este lo ha cargado, tú Vale, vale, vale Estamos casi en mercado, eh Sigue, sigue, sigue Oye, la cantidad de munichos Hostia, las velas, jodías, eh Menos mal que tengo más No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, vamos bien, no vamos bien Ah, ya no nos pueden pegar Vale What's up, bro Necesito, espérate Eh, nice, nice, funny Hello, man A ver si está la Lex, este, loco Son estos, son estos los de ayer Son estos los de ayer, eh Los que me raideron ayer eran estos, sí Ah, sí Sí, sí ¿Qué pasó? Oye, colegas Son alemanes Hello, man You want to be friends ¿Estás reparando? Yo ¿Qué dices de la polis? No sé, tío A ver, ¿sabes lo que podemos hacer? ¿Qué? Me desconecto seguro Y os venís todos conmigo ¿Vale? ¿Dónde está Katana? Estoy pillado, debajo del barco ¿Estás debajo del barco, pillado? Para el barco, para el barco ¿Qué? Vale, espérate Da un momento Vale Te digo, ahora puedes Ahora puedes, tío, desconectarte Sí Vale, desconectate de forma segura Y ya está No os bajéis Frost, Frost, Frost Vale, chicos, no os bajéis Ahora volvemos al servidor, ¿vale? Tranquilo Vale No, no os ha cancelado el capullo Tío Vale Se va a girar de forma segura Y ya está, ¿vale? Pegarle, pegarle Pegarle, pegarle No, es que Si pegáis, tío, no me deja, tío Vienen Hostia, tío Nos van a joder, ¿eh? Nos van a joder, ¿eh? Sí, sí, nos van a joder Saben que nos queremos desconectar de forma segura Sí, 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 sí No, no, no te vuelves, Chema, por favor Qué gilipollas, qué ingeniero, quita veda A ver, chicos, ahí lo que podemos hacer Se ha ido abajo, se ha ido abajo Sigue corriendo Echar a ese, echar a ese Ahora, otro aquí Echar a ese, echarle, echarle, echarle Nada, se ha subido uno, tío Han subido los dos Estoy otra abajo Dos para abajo No, joder Piñaco Que te toca contra más, Marta Que me están chocando, eh Ah, me quieren echar Claro No, no, no Es que Quítate de ahí, anda, Chema Toma, coge el timón Coge el timón Coge el timón Coño Nada, nos han echado Sí Me van a matar, eh Estoy otra vez dentro Ya está, tranquilo Coño Uf, este es joyo de vida, eh Ya, ya, ya Vale, tira, 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 tira Corre, 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 corre Corre Aquí hay otro estileto también De otro, tío Que no os pegue, que no os pegue Por favor, Rubén, que no pegue Tienes que huir de ellos Durante dos minutos, tío Vale, vale, vale Pues corre, 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 vámonos Yo, yo me puedo pegar con ellos, pero Nadie puede No, 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 no Ya te quiero Dejándolo así Perfecto Perfecto Oh, les hemos salvado de milagro, chaval Estamos ahí Están estalmando ahora mismo Madre mía Qué tensión, chaval A ver, nos vamos a otro mapa Vamos donde tú quieras, Chema Bueno, lo hemos hecho todo lo propuesto, ¿no? Hemos dicho Tenemos que ir a por huesos Lo hemos ido Tenemos que ir al mercado Hemos ido al mercado Yo he vendido que tengo 800 de euros Ole Pero chicos Lo más importante Hemos looteado un pavo que iba cargado De los tíos esos El ruso ese, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Está siendo el alemane Deprensado Ey, no, no Deprensado Sí, eso es para el agua Pero digo que hemos looteado un huevo de cosas O sea, que encima le hemos conseguido robar cosas Sí, sí, sí Pues aquí estoy contigo, Citi Vale Yo estoy Está abierto Hostia, pedazo de agua Estoy abriéndolo La he colocado yo antes, tío No, no, no Pero está aquí una Joder Esto es caro Ah, mira Pétala, pétala Ah, es del ruso, esta Vamos a jodérsela, pues Iro viniendo para acá Y voy ahora con el Citi Aquí puedo meter la Perfecto Ahí está, Katana 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 Katana, hey yo Hey yo Joder, tío, estamos vivos, eh Joder, la puta Yo no he sentido ninguna tensión Yo sí, tío Cabrón, claro Ninguna tensión Y aquí el capital Jugándose el cuello Hostia puta Ahí está Che Mamón Primero, primero Che Mamón, primero Che Mamón A ver, que me pongo bien esto Hostia puta, tío Veis de macaco encima Mira, mira, eh Pasa de largo Pasa de largo Los traigo de todo Tengo hasta fragmentos Se va a agarrar No se va a agarrar Lo veremos ¡Hula, se ha subido! Toma ¡No, no! ¡Buena Piti! Se los quiere cobrar en el barco Joder Ya no sube Ya no sube Mira, mira Me voy así para la derecha Ya no sube Mira, le Tú sale con las patas Revientale ¡No! ¡No, no, 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 no! Está agarrao Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba A ver, quiero ver lo que le hemos robado Mira, Ceresina Mira Perfecto Nos ha salido Está retable Ceresina, tío Sí, sí, le he robado Perlas Perlas le he robado, tío Sí, sí ¿No has robado perlas? ¿Perlas? Ah, sí, sí Yo le he dado la F Y como tengo la mochila Pues feco Y yo también le he dado la F Después Con lo que sobraba Vale Y las ventas me las he llevado yo Tira para arriba Tira para arriba a la derecha ¿Para qué? Por la derecha Pues para alejarnos de estos tíos Derecha, ¿no? Claro, claro Estoy yendo yo a lo asismas Al que empezamos al principio Sí Este más lejano del mercado Estás yendo ahora mismo al mercado No, no ¿Qué pasa? Con los pequeñines Bien que estábamos sobrados Pero han venido eso de repente, tío Hostia puta La diferencia es que esos Bueno, a ver La diferencia es que esos Son cinco tíos Y han venido a Saku Sí, exacto Eh, y les hemos dado guerra Lo que pasa es que hemos decidido Pues utilizar la estrategia De... Pero, ¿por qué? ¿Por qué todos vais bien vestidos Menos yo? Porque la ha cogido armadura Katana, aquí tienes armadura de rojo, eh Mira, mira Hola, hola Hola, tío Todo lo que hemos pillado En un momentito Abre ahí Yo tengo nueve salud Cuatro resistencias Siete de movilidad Y siete de daño Es que para el gancho Te pego una hostia Te pego una hostia Y te reviento, ¿sabes? Bueno Pero no me pillas corriendo No, 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 no Hacemos un combate PV Aquí Para el carro Para el carro Para el carro Venga, venga, venga Venga, venga Abajo, abajo En la arena Que partimos el carro A ver, tú Ven, ven Ven aquí ¿Dónde vas? Se va Adiós, chicos Que lo paséis Espérate, venga Katana vs City Vamos Joder Dime la hostia ¡Ey! Nos va, hombre, tío Hostia No, tío O sea No, no empecemos a hacer Si íbamos a hacer un duelete Echemos un duelete Pero Esos son guarradas Levantame, va Lo he visto Con mis propios ojos Dos veces que me has matado Asqueroso de mierda No, no es la vida Que estáis los dos igual No, te tienes que retractar No te he matado Te he tirado al suelo Vale, tienes razón Venga, Rexy, Rexy Que eres un flipao Ahora tengo Ahora tengo Eh, eh Pero, ¿por qué me pega el otro Por detrás? ¿Pero qué guarrerías esto? ¿Queréis Firey Niño para Niño para Niño para Niño para Niño para Niño para ¿No era en Katana y City? No sé Aquí Aquí Ya, ya Sí, normal Es que Sois la cosa más traidora Que hay Katana ha muerto Pero vamos a ver Pero vamos a ver Me arrematas, tío Pero Un combate legal Un combate legal Habéis dicho hasta la muerte Esto La parecita al lado de Chema, City Que se note que los alemanes No nos pueden Gracias, Chema Por destacar tu mensaje Ha quedado muy claro Que los alemanes No nos pueden Y que me has matado Cabrón Esto es un raro De la una Tanti No nos伊 Christo Do De la gente Tod Tant